Último segmento de moda para compartir con la teleaudiencia. Los segmentos de moda para noche y fiesta se exhiben este fin de semana con diseños exclusivos que Sol y Luna ofrece a la teleaudiencia de Simplemente Corrientes. Las imágenes muestran a Verónica Breguins luciendo un espléndido vestido largo de lycra con spandex que combina con delicadeza, una armónica composición de blanco y negro que emula el estilo yin yang. La gargantilla imponente ofrece perlas, piedras y strass en flores y hojas. Las tendencias Marilyn se imponen en las noches de fiesta con diseños de talle princesa como este que le mostramos, de falda larga de gasa color aqua y bustier recamado en payettes al tono. Lleva como accesorios de moda gargantilla con dije de flor y carterita clutch rígida. En la tercera pasada vemos otro diseño de estilo Marilyn de corte imperio, en el que se luce la falda larga de gasa que ostenta pinceladas vanguardistas en una paleta de colores amarillos, naranjas, marrones y ocres. El bustier negro de payettes, anudado en el cuello, ofrece un interesante contratono. Lleva como accesorios aros de hojas y gargantilla corta con dije de piedras de colores opacos. En la vista final, nuestra modelo maquillada y peinada por las profesionales del Centro Integral de Belleza María Ide, luce un diseño exclusivo en tonalidad violeta, un color que aporta sensualidad y espiritualidad a la vez. Textura de lycra con spandex, drapeados que estilizan y aplicaciones de piedras aurora boreal, facetadas tornasoladas, mostacillas y canutillos. Los accesorios son de piedras multicolores y strass. Le recordamos que sigue vigente la promoción con tarjetas de crédito Visa y Naranja, en 12 cuotas sin interés, los jueves, viernes y sábado. Detrás de cámaras, Daisy lleva a Luna, a quienes agradecemos.